Un aplauso para los señores, músicos, que me han recordado en todos mis hijos, por todo el mundo. Y me ayudan a cantar. Con verdad que hoy me doy de verdad, tan mejor que no se hace noche. Una historia de su humildad, de su cuerpo y de su nombre. Un aplauso, me vuelvo con ti, lo siento que no es todo el río. Disfruto de su humildad, de su humildad, de su humildad, de su humildad. Y me confié. Y el sol, me sorprendió por su humildad. Que un salón de heridas, de su humildad. Hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer. Y perdónenme, señora. Pero por el año de aquel silencio del remedio, para ganar en su humildad. Hasta ayer. Hasta ayer. Adiós. Por cuando, toda el sur lo que tocaría, de su humildad. Para ganar en su humildad, de su humildad. Y el ayuno concordó en el sur. Y tu que había que ganar en su humildad. Y tu que tienes que ganar. Fumigüentos de su acolera, su alfala un dedo, la nube de cabezos y pie con pie. Y el sol me sorprendió por un lugar, cantado de feliz, de grande. Al fallé, al fallé. Y perdónenme, señoras, pero con el mayor, en silencio, en el medio, para alcanzar el sufrir. Al fallé, al fallé. Y usted de adelante, sabe que te va a dar, te va a recibir, de los noventiescos, de los gris, porque la nube de él. Y usted de adelante, sabe que te va a dar. ¡Señores y señores! Esta visión no nos puede encontrar, no es así. ¡Todo, todo! ¡Todo! 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 ¡In a la campana! ¡No! ¡Una mano tan fuerte para el circuito! Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo 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 Un abrazo